¿Qué es la palabra del Señor? 4b, luego al 9 y luego del 15 al 17. Dios puso al hombre en el Edén. Qué lindo esto, hermanos, lo que vamos a escuchar aquí. Poner en el Edén significa que Dios nos puso en un lugar tan hermoso para que nosotros podamos realizarnos. Es decir, que ahora va a venir la responsabilidad de nosotros como comunidad. Para poder hacer el bien. Si nosotros hoy tenemos niños de la calle, si nosotros tenemos Boriahú alrededor de nuestras capitales, si nosotros tenemos gente, familia, pobre, sin techo, sin casa. Entonces, queridos hermanos, porque nosotros, ñandeyna, somos irresponsables. Somos, como suena, apenduponayepa, irresponsables. Porque Dios nos dio todo, nos puso en el Edén. El Edén significa, queridos hermanos, tener todos los recursos necesarios para que nosotros podamos levantar nuestro mundo. No esperemos todos, como que estamos extendiendo siempre la mano pidiendo limosna. Porque el Señor ya nos ha dado todo, nos puso en el Edén. Ahora depende de todos nosotros que podamos ayudarnos. Hay gente, yo veo, tan buena, que muchas veces quieren ayudar, pero también nos falta educación. Nos falta este elemento profundo, una educación primero que venga desde Dios. No me estoy refiriendo simplemente a una educación de la razón, que también es muy importante, porque desde ahí nosotros vamos a dar el paso de descubrir y saber, como dice Pedro, hay que dar razones de nuestra propia fe. Y en la medida en que nosotros le tenemos a Dios como centro y fuerza, motor para que podamos realizarnos, para entender que estamos dentro de un Edén y que desde allí nosotros tenemos que corresponsabilizarnos, entonces, hermanos, vamos a asumir esa responsabilidad. Pidamos entonces hoy esta gracia que estamos leyendo desde este libro tan importante del capítulo 2 del Génesis. Así como el Señor nos coloca en el Edén, nosotros también aprovechemos de todos estos frutos maravillosos que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!